La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación Nodachi, ha desarticulado un grupo criminal asentado en la pedanía murciana de Cabezo de Torres y dedicado al tráfico de droga, cuyos tres miembros han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de cultivo, elaboración y tráfico de droga, usurpación de vivienda y defraudación de fluido eléctrico y agua. Han sido incautadas 204 plantas de cannabis sativa, 2 kilos de cocodos de marihuana, varias dosis de hachís y polen de hachís, un turismo, 8 perros de raza potencialmente peligrosa y los útiles para el cultivo y venta de droga.